Se acaba de subir una joyita, tenemos La Llorona por parte de Rosalía, una versión en vivo como en una clase como de estudio, como de no sé qué. Ahora, wow, La Llorona creo que es una de las canciones que se te viene a la cabeza inmediatamente si eres mexicano y te preguntan por música 100% mexicana del folclore, vaya mexicano de nuevo. Una joya que ha interpretado Chabela Vargas, Lila Downs, ahora tenemos a Rosalía que ha aparecido en un sinfín de películas incluyendo Penny Dreadful, Frida Kahlo, Coco. Wow, no sé qué esperar, o sea, admiro muchísimo a Rosalía, no sé qué vaya a hacer con esa canción, pero sí, sin más por el momento. Hey familia, que piensan en el game, bienvenidos a unos grandes chingonas y chingonas, espero que estén viendo una muy chingona semana, muy chingona, comenzamos. Ok, ok, a darle. Amo que tenga un instrumento enfrente de ella y... Shhh, ese synth... Wow... Esto es mejor de lo que me esperaba... Que bueno... Que bueno... No más me esperaba... No más me esperaba... No más me esperaba... a su puta madre como tuvimos wow como sostuvo esa nota al final con un chingo como de vibrato el pad es excelente, es hermoso es simplemente como una especie de sonido ambiental que le está poniendo a la pista wow no sé si vaya a seguir como evolucionando el sonido si vaya como a cambiar un poquito el ritmo me encanta así yo la dejaría así por toda la canción no sé que vaya a salir ahorita pero como tenemos este de nuevo el sintetizador que encierra toda la canción y que da como esto este tinte súper lúgubre, súper dramático transmitiendo todo lo que se buscó transmitir en primer lugar con la canción wow así escuchando, qué hermosa voz me encanta que ella esté tocando sabemos que toca y que produce pero no es muy común verla tocando un instrumento en videos oficiales me gusta, me gusta mucho no sé que tiene las flores llorón a las flores del campo santo no sé que tiene las flores llorón a las flores del campo santo que cuando la mueve el viento llorón aparece que están llorando como tenemos obviamente ahí la especie como de meloda en el juego de voz lo he mencionado un chingo de veces cuando artistas que no pueden cantar bien o que no tienen una voz vaya privilegiada o tan privilegiada como Rosalía y como varias cantantes que son muy buenas lo usan se escucha mal porque es como estar tapando esos errores pero cuando lo usan personas que cantan excelentemente bien y que tienen este talento es 100% aceptable me encanta o sea a mí como se fue o sea como pasó simplemente ser un verso con Melodyne después se hace como la transición súper sutil a su voz completamente clara natural normal ya sin esta especie como de susurro que hacía al principio como de cantar más bajito sino con su voz completa wow y como sube también en segundo plano el sintetizador de fondo para darle como más poder a la canción qué joya qué pedo y el poquito ataque del sintetizador el sonido tan esparcido y como tan envolvente wow qué pedo con esto me voló la cabeza por completo o sea yo admiro a Rosalía amo a Rosalía amo lo que hace pero sí o sea no vi venir jamás este cover o esta versión amé todo o sea amé el setup que tienen ahí como o sea el pinche desmadre que parecía como con telas y todo el pedo muy estético bien como todo ordenadito de nuevo les comento a mí que tuviera enfrente de ella el sintetizador para poder estar tocando el teclado vaya porque muchas veces ella aparece nada más cantando que no tiene nada de malo pero es bueno ver o sea además de saber ver que ella está tocando el instrumento ver que ella está 100% inmiscuida en la producción me encanta como hizo esta canción o sea tan sencillo como un sintetizador bueno sintetizador pad y su voz con diferentes tonalidades super primero tranquilito bajito este como especie de susurro pero siempre con esa técnica y calidad de voz que tiene después tenemos como se va elevando el sonido de lo que es el sintetizador y como también con esto viene su voz más fuerte su voz más presente para enfatizar ciertos puntos de la canción la amé o sea que versión que chulada wow haciéndole completo honor y homenaje a la canción o sea si en primer lugar jamás jamás soy como de comparar de ah no pues la neta Chabela Vargas la cantó mejor no o sea cada quien tiene su versión y esta mujer es una diosa y esta mujer se acaba de rifar y que enamorado estoy de esta versión wow que buena canción que buena interpretación los veo en comentarios ojalá les haya gustado fue un video muy rápido porque la canción dura dos minutos con cinco segundos pero pero si los veo aquí abajito déjenme sus comentarios recomendaciones les mando un beso un abrazo no me cuiden un chingo los amo un chingo y nos vemos chicos nos vemos chau